Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como activar el modo oscuro en iPhone, iPad o iPod Touch. Los dispositivos Apple a menudo son los mas populares en el mercado y tienen fama de ser buenos. Y es que déjame decirte que estos dispositivos son bastante buscados, ya sea por su estética, funcionamiento, etc. Pero como en cualquier teléfono siempre tiene sus diferentes trucos para mejorar su funcionamiento. Y en esta ocasión hablaremos específicamente en como colocar el modo oscuro en un iPhone. Por lo que si quieres saber acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, esta es una funcionalidad que buscan muchísimas personas. Ya que prácticamente cualquier aplicación o sistema operativo tiene un modo oscuro. Ya sea por estética, para no dañar la vista, etc. Y de hecho si quieres aprender a como activar el modo oscuro en Android, en nuestro canal tenemos un video al respecto. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión muchísimas personas nos han estado consultando acerca de colocar un modo oscuro en iPhone. Y déjame decirte que es bastante sencillo, ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a los ajustes de nuestro iPhone. Y una vez allá adentro debes entrar en el apartado de General. Luego simplemente te vas en Accesibilidad y verás un apartado que dice Ajustes de Visualización. Simplemente debes invertir los colores y listo. Vas a seleccionar la casilla de Inversión de Colores Inteligente. Y automáticamente se va a cambiar al modo oscuro de tu teléfono móvil. Y este procedimiento déjame decirte que es bastante similar en los diferentes productos de Apple. Ya sea en un iPhone, iPad o iPod. Ya que lo puedes hacer desde las configuraciones de una manera bastante sencilla. ¿Y tú? ¿Pudiste cambiar tu dispositivo de Apple a modo oscuro? Déjame decirte que esta es una herramienta bastante útil. Ya que nos ayuda a proteger la vista durante la noche. Por lo que si alguna aplicación o sistema operativo tiene esta función, te recomiendo que lo hagas. Y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de todo esto. Para que puedas utilizarlo de ayuda si quieres colocar el modo oscuro ya sea en WhatsApp, en alguna aplicación de Android, etc. Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.